mi nombre es diego y hablemos de call of duty black ops 2 lanzado el 13 de noviembre de 2012 para playstation 3 y xbox 360 black ops 2 es el noveno juego de la saga call of duty una de las sagas de videojuegos más conocidas a nivel global y secuela del juego de 2010 call of duty black ops 2 es el primer título de la serie que se establece en un ambiente completamente futurista a diferencia de sus dos antecesores modern warfare 3 y black ops además de ello introduce la toma de decisiones que se nos dará paso a uno de los varios finales que este título posee en black ops 2 tomamos el control de varios personajes como lo serían alex mason y su hijo david mason e incluso durante algunos momentos al antagonista de este título raúl menéndez la historia se nos narra a través de dos líneas temporales en una controlamos a alex mason en 1980 en la cual durante una misión en angola para rescatar al sargento watts nos topamos con raúl menéndez en una pequeña estación de radio en la cual somos testigos de lo que él es capaz seguido de esto se inició una serie de misiones para intentar capturar y eliminar a menéndez pero todo esto es un total fracaso y culmina con la muerte de alex mason hodson y dejando inválido a woods la segunda línea temporal nos narra como en el año 2025 donde david mason hijo del difunto alex mason mejor conocido como section lidera un grupo de terroristas con la misión de acabar con lo que su padre alguna vez formó parte y así acabar con el terrorista y líder del movimiento cordis day raúl menéndez de nacionalidad nicaragüense vivió una dura infancia durante eventos degradantes en su país natal perdiendo gracias al terremoto del 72 parte de su patrimonio un año más tarde su hermano sufrió un desfiguramiento en su rostro gracias a un incendio provocado por el propietario de un almacén donde se encontraban sólo para poder cobrar parte del seguro hecho con el que comenzaría su odio hacia la nación estadounidense y su capitalismo en su adolescencia ayudaría a su padre con un nuevo negocio la venta de drogas comenzándose su carrera en el mundo del narcotráfico ganando con el tiempo una gran reputación en su país años más tarde durante una operación de rescate para el sargento woods por parte de sus camaradas alex mason y hodson realizarían el primer contacto con raúl menéndez quien tenía una fuerza paramilitar en el área al tener su primer enfrentamiento con nuestros protagonistas este pierde un ojo gracias a un disparo de alex mason la cia lo comenzaría a cazar dando paso a un primer intento de atraparlo en una de sus propiedades en nicaragua de la cual la información fue proporcionada por un líder militar mando de la antonio noriega también fue el lugar donde gracias a un desenfreno por parte del sargento woods al recordar heridas del pasado accidentalmente terminó con la vida de su hermana josefina durante la invasión a nicaragua tras hacer contacto con el objetivo designado para asesinar tomando en noriega se realiza un cambio de planes siendo este último quien dirige el nuevo curso de la misión que sirve para capturar a menéndez quien en realidad estaba detrás de las cuerdas logrando así hacer que el sargento woods termine disparando a su mejor amigo alex mason asesinando a hodson y dejando inválido al sargento woods teniendo a la par un primer contacto con el hijo de mason david declarando que estaría en la misma situación en la que él se encontró en su vida en el presente menéndez se encuentra como un objetivo prioritario del equipo antiterrorista compuesto por los seals grupo en donde se encuentra david mason bajo el pseudónimo de section quien estará siguiendo el rastro de menéndez hasta su captura o asesinato raúl menéndez es un personaje que tiene un gran odio a la superpotencia norteamericana debido a incidentes en su pasado siendo un hombre que aprendió a ganarse la vida de una manera u otra teniendo un gran apego y cariño por su hermana josefina siendo la muerte de esta última un detonante para la vida de raúl gracias a este evento el odio de menéndez no sólo incrementó hacia el gobierno americano sino también al gobierno de su país puesto que este último había proporcionado información para la captura de él aunque terminase siendo liberado por noriega y fingiendo su muerte un hombre con bastante ingenio y un buen sentido de análisis de la situación llegando a ser un buen manipulador logrando así una gran causa con muchos seguidores cortis guy mostrando al mundo su repudio sobre el gobierno mundial y llamando a un levantamiento anárquico para derrocar a los gobiernos más poderosos siendo parte de su principal fuerza la sociedad misma los mismos ciudadanos bien dicen que cada gran genio tiene un alto grado de inestabilidad zombies el modo de juego que caracteriza este título un antes y un después en la historia de este modo de juego la historia continúa donde la dejó black ops 1 sólo que esta vez tendremos que elegir un camino si ayudamos a recto far o si ayudamos a maxis según nuestras elecciones tendremos un final u otro para la historia además de mostrarnos los ciclos en mod of the dead en origen nos demuestra que todo siempre se trató de un juego de niños pero que esto sólo era el principio el multijugador de black ops ha sido el mejor de los mejores según la comunidad contando con grandes mapas como es un ver standoff hasta noctown 2025 sin duda este título fue un gran boom en su momento llegando a crear el factor nostalgia a la mayoría de lo que lo llegaron a jugar el multijugador de este título habla por sí mismo este título llegó para cambiar el significado de los first person shooter de la saga de call of duty y